Hola que tal, muy buen día a todos, espero estén super bien, bienvenidos a mi cuarto Esto creo que es la primera vez que les muestro mi cuarto Y hoy me siento bien contento porque me llegó un paquete de mis amigos de Aroma Laboratorio Hoy voy a salir, estoy aquí en Guadalajara, voy a salir, tengo unos pendientes que hacer hoy Y nos vamos a arreglar con lo que nuestros amigos nos mandaron, les voy a mostrar Ahorita me voy a dar un baño, ya comí, así que quiero mostrarles todo lo que me llegó Me llegó geles, me llegaron shampoos, me llegaron unas gotitas para el crecimiento de la barba, entre otras cosas Miren, esos son todos los productos que me mandaron Ahorita les voy a dar la especificación de cada uno Voy a usar los shampoos que me mandaron y los geles para el cabello Así que vean como estoy ahorita, con el cabello he hecho un desastre Es este de menta Este es el gel para afeitar Tengo crema gel como pueden ver Y los tónicos o estas gotitas que son para que te crezca la barba Este es un exfoliante, también lo voy a usar Y la cera Esto se llama gelespa y pues esto ayuda a la circulación y también desinflama las articulaciones Y eso es principalmente para los pies Bueno amigos, pues me acabo de dar un baño, usé este shampoo de menta La verdad que tiene, o sea cuando te lo estás poniendo Sientes como una frescura en toda tu cabeza, bien padre en serio, me encantó Sientes una sensación en la cabeza así, bien fresca No sé, como que se te impregna, no sé, de alguna forma Y se siente muy bien, se siente como relajante, ¿sabes? Se siente como algo que te relaja muchísimo Y una vez me fui a cortar el cabello aquí en Guadalajara En la avenida Guadalupe creo Y ahí me pusieron, antes de cortar mi cabello, me pusieron un shampoo así Me recordó mucho, pero la verdad que está increíble como se siente O sea, es como otra forma de bañarte, ¿sabes? O sea, es una sensación muy padre Y ahora pues, no sé, como que me emociona cada vez que me voy a bañar Y ya me voy a bañar ya de una vez a la semana O voy a bañar dos veces a la semana Voy a usar este exfoliante que me mandaron Es de coco vainilla Y es así Me lo estoy poniendo y la verdad que huele súper rico No se come esto, ¿verdad? Pero siento el sabor en mi boca No se lo coman amigos, ¿eh? Bueno, pues ya me puse el exfoliante Y se siente una suavidad bien padre en la cara Muy, muy bueno Me enviaron estas que son para hacer crecer la barba Una es para el día y la otra para la noche También me mandaron este gel para afeitar Junto con esta crema que también es para después del afeitado Este es el Cera Gel Y este es el Crema Gel Las instrucciones son de que te lo pongas en cabello húmedo Y si te lo pones, o sea, también se puede poner en cabello seco Si te lo pones en cabello seco da más fijación Y huele súper rico Huele como si fuera así como una colonia, ¿sabes? Un perfume Yo me tengo que, siempre, siempre que me peino Me tengo que peinar bien Porque aquí atrás tengo dos remolinos Que son los que siempre me dan batalla Para cuando me voy a cortar el cabello Porque se me alza No sé si lo pueden ver acá Como pueden ver ahí, pues Me puse la crema gel Y si te da como, o sea, se ve como si estuviera húmedo Este es como natural Hay algo que hace que no se esponje Y que esté todo en su lugar Pero a la vez, miren, es súper manejable Y pues se queda ahí Ahora voy a probar este perfume Que me mandaron también Tiene siendo como el One Million Porque tienen bastantes Tienen una gama muy, muy amplia De perfumes que tú puedes pedir Yo huelo, ahorita me encanta como huelo todo Tanto el shampoo de menta Te deja una sensación como de frescura Como de que estás relajado Como ya se los he dicho anteriormente Quizás suena estúpido o no Pero es como si fueras a un spa Estoy bien, bien a gusto Terminé todo No pude probar como todos los productos Por ejemplo, el de crema para fritar Porque quiero hacer como unos videos Tanto en Instagram como en TikTok Para que les muestren como Todo se siente la experiencia Porque el gel para fritar Como esta crema Que es para después de fritar Ambos, ambos tienen como aromas Como de menta, ¿sabes? Como muy parecidos Muy, muy, muy parecidos Al de shampoo Imagínense andar con esa sensación De frescura Por muy buena parte del día Y creo que es Algo muy, muy, muy bueno Bueno amigos Pues eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Este es un video un poco más diferente Por ver este video Se los agradezco infinitamente Infinitamente Y la verdad No saben lo que me ayudan Si me regalan un like Somos un canal muy pequeño Y que estamos creciendo Bastante rápido Siento muy contento Por todo el apoyo de ustedes Y pues nada En serio Se los agradezco Por cada like Por cada vez que comparten Por cada vez que Que me dejan un comentario Aunque sea uno Se los agradezco infinitamente Nos vemos hasta la siguiente Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video